Fue amor. ¿Pudiste conseguir lo que querías? Por desgracia, no pude. A la cama, cariño. Es tarde. Vamos. Deberíamos irnos al extranjero, Ilker. Tienes que llevarnos lejos. Cariño, dime qué está pasando. Ni siquiera Gumus pudo convencerlo. Él se llevará a mi hijo. Debemos irnos, Ilker. Escucha, podemos ir a Estados Unidos si quieres. De todas maneras, tengo que ir por negocios. Podemos ir juntos. No estás entendiendo. Debemos irnos a vivir allá, o Mehmet me lo quitará. El juez no va a permitir que te separen de tu hijo. Eso te lo puedo asegurar. Hablé con el abogado. Él dice lo mismo. No te preocupes. Ganaremos la demanda. ¿Acaso no ves lo poderosa que es la familia de Mehmet? Él conseguirá lo que quiera. Nadie puede hacer nada al respecto. Escucha, cariño. Ahora todo está a nuestro favor. Es absurdo escapar. Nos iremos a los Estados Unidos. Y nunca más volveremos aquí. O estoy segura que Mehmet se llevará a mi hijo. Tomaremos el primer avión.